¡Venga los aplausos para Nelly! ¿Cómo estamos, Nelly? ¡Feliz día, Nelly! ¡Feliz día, mamá! ¡Venga los aplausos, chicos! ¡Venga los aplausos a Nelly por aquí, por favor! ¡Por aquícito! ¡Aquí! ¡Un poquito más adelante, por favor! ¡Venga! ¡Nelly! Les vamos a poner el sombrero, un momentito y las vamos a despeinar, ¿ok? No disculparé un segundito, Nelly. ¡Ay, está que guapo! ¡Venga los aplausos para Nelly, señores! Yo soy el aventurero del mundo. No importa nada, Nelly. Cuanto una mujer me gusta. ¡Ay, pero qué barba, Nelly! Pero, ¡ay, si viera, pero cómo te has puesto, Nelly! ¡Me gustan las altas y las chaparitas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y vidas y divorciaditas. Me canta las chatas de caras bonitas. Me gustan las sugerencias, que no sean celosas. Me canta las chatas, que no sean celosas. Que tengan mamás muy buenas, señoras. Me gustan las gordas de caladoras. Que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan sus novios. Pero mira, pues, me gusta la vida. Me encanta el amor. Soy aventurero, revacelador. Y yo quiero que le dé un fuerte aplauso aquí para Doña Nelly en tu día. ¡Oye, en tu día, Nelly! El día de mamá. Y ahora... ¡Oye, en tu día, Nelly! ¡Pásenle los hijos! ¡Pásenle los hijos por aquí! ¡Pásenle los hijos! Necesito que le echen un abrazo a mamá. ¡Pásenle los hijos para cantar esa canción! Dice así. ¡Pásenle los hijos! ¡Abrácenmela! ¡Pero no se vayan! ¡No se vayan los hijos! ¡Abrácenmela, mamá! ¡Díganle cuánto la quieren! ¡Díganle cuánto la aman! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, madrecita! ¡Venga! ¡Los aplausos para ella! ¡Dice! Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que abre como lucecitas Haciéndome compañía La vieran de entero mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgón Venga, los nietos Los nietos también cantan conmigo Dice Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como es tan herpita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Que viva siempre Que seas eterna, madrecita querida Venga, los aplausos para la mami Dice, alguna vez, madrecita Tú te vas para el cielo Llévame, madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Venga, los aplausos para Nelly Muy bien, Nelly Dice Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Que es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado Que en el patio en el sol arriego Otoño fiel que traduce La voluntad De mis ruegos Venga, los nietos también Dice Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como es tan herpita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como es tan herpita siquiera Arriba los aplausos para Nelly Arriba, arriba los aplausos para ella Y muchachos Los nietos conmigo Hacemos las olitas Para cantarle a mamá Dice así, venga Hacemos las olas Todos, todos Hacemos las olitas Y vamos a hacer fuerte, fuerte Tres, una por mamá Iki 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 Una más y con más fuerza Iki Feliz día Doña Nelly Feliz día mamá Te lo desean tus hijos Tus nietos Que te adoran con todo el corazón Así es muchachos Acompañen con las palmas Todo, todo el mundo arriba Dice pa, 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 pa Todo pa, eso pa Y en todos los hijos Cantemosle a mamá Dice Las horas más lindas Las paso contigo, sí, contigo Doña Nelly No quiero ni pensar Si hoy día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si hoy día me faltas tú Venga, que se escuche la voz de todo Dice Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá Mire, más nunca me diga No te quiero más Porque esa palabra me hace ¡Vamos, no quiero más luna y te la bajaré! Pídeme la luna y te demostraré ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha toda la vida, Nelly. Dice, venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para pisarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. ¡Venga! Ella va fuerte con los hijos y de los nietos, cantamos todo, dice... ¡Felicidades! 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 ¡Tres, una por Nelly! ¡Iji! 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 Los aplausos para ella. ¡Tres, vengan! Los aplausos para Nelly. ¡Muy bien, doña Nelly! Bueno, muchachos. Estamos celebrando este día muy especial para todas las mamis, que es el día de mamá, el día de la madre. Segundo domingo de mayo, celebrando este día muy importante para ellas al igual que para nosotros los hijos y dichosos los hijos que podemos abrazar y besar a mamá dichosos los hijos que tenemos a nuestra madrecita con vida, vamos a dedicarle esta canción al amor más puro y verdadero que existe el amor de una madre, el amor más sincero gracias por tanto, gracias por todo mamá te mereces mucho, te mereces lo mejor de la vida, dice así a mi madrecita yo le canto esa canción con mucho cariño, escúchelo Nelly dice así ay ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo tú eres la culpable que yo vivo en este mundo loco la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo como te pago todo lo que te mereces el tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses ay como te pago todo lo que te mereces el tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses antes antes decía mami ahora te digo mamá ay gracias por enseñarme a andar y a caminar madrecita de mi vida no te me vayas jamás porque voy a llorar porque voy a llorar voy a llorar voy a llorar si tú te me vas ay como te pago todo lo que te mereces el tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses estos nueve meses ay como te pago todo lo que te mereces el tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses gracias por tanto mamá y gracias por todo te mereces mucho te mereces lo mejor de la vida venga le des aplauso para ella y para todos y para todas las mamacitas que nos acompañan porque hoy en su día mamá hoy en tu día Nelly te cantamos así y hubo la María si todo dice va va eso ay caramba venga todos arriba eso arriba arriba eso eso échale feliz día María Nelly feliz día mamá dice celebremos con gusto señores este día de placer tan dichoso que en tu día Nelly te sientas muy gustosa y tranquilo tu fiel corazón venga como dice chicos arriba arriba dice vive vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente nos pondremos un clave en tu frente unas coronas permítame no se moleste no se moleste trae échale como dice Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la felicidad de amor ay como la adoramos Nelly como la queremos mucho venga todos arriba dice va va y que se escuche fuerte tres tres uno por Nelly y y y y y y y una más y vamos por si y y esa está Safería dice pa 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 échale señores échale mariach échale un buena ranchera dice Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Échale Nelly que en su día se encuentre gustosa Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que el día pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, los parientes y tu amigo el mariachi Los aplausos para Nelly señores Porque no hay primera sin segunda para mi madrecita A ver ya le canto esa canción que llevo muy dentro en el corazón mío Échale señores Ay caramba no se me logró Ay menos mal Menos mal estaba con el protector A ver Vamos a cantar chicos los nietos Cantamos todos, ok ¿Qué hubo la mariachi? Escúchela Nelly Le canto a la mujer Que quiero tan alto A la que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Dice Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Por eso doña Nelly Este día yo te canto Las estrellas del cielo brillarán en tu olor El encanto me la sabes El encanto me la sabes Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Vengan los abrazos Vengan los abrazos para Nelly Y fuerte que se escuche Cresura por Mami Iji 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 Una más y con más fuerza Iji Iji Un amor de Dios Ay Por eso Mi madrecita Este día yo te canto Las estrellas del cielo Nelly Brillarán en tu olor El encanto me la sabes Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Échale señores los aplausos para nuestra querida Nelly Y acompáñenos así con esas palmas Para cantarle ese bolerito muy bonito Como quien le dice así Échale señores para cantarle a Nelly Arriba, dos Y también para las abuelitas Para las mamás también De las tías, de los tíos Para las mamás es lindas Venga, canté conmigo, dice Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Y sagrado son Sus tersas bellas manos Se me acariciaba Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes Tan bellos Hoy me miraban Cuando parecía Del dulce hogar Barrio querido Barrio del alma Cuídame mi madrecita Que me la quiero mucho Venga, ¿cómo dice? Hoy Que estoy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Soy tan lejos Solo me queda Solo llorar Venga, canté conmigo Dice, dice Hoy Que soy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Soy tan lejos Solo me queda Venga, que se escuche la mamita Para Nelly Todo el mundo dice Pa, 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 pa Para todas las mamitas del mundo Sobre todo para las mamis Aquí presentes Y en especial para doña Nelly Con mucho cariño Nelly Esto es para usted Ya le dice Cabellos blancos Castaños Digo yo Los de mi madre Y los de plata Ay, sagrado sol Sus terillas y manos Y me atociaban Eso es aquella tarde Que me alejé Sus ojos tristes Ahí me miraban Cuando partía Del dulce hogar Barrio querido Barrio del alma Cuídate a mi doña Nelly Que la quiero mucho Venga, dice Hoy que soy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Cante conmigo, dice Hoy que soy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar La nieta La nietecita La nietecita Cantamos la nieta La mamita Nelly Solo me queda Venga, cantamos todo La nieta La nieta Dice Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Y sagrado sol Cabellos blancos Blancos Castaños Los de mi madre Échale los aplausos Muy bien chicos Muchas felicidades Doña Nelly Bueno Chicos Esta es una canción Muy bonita Pero Nos toca cantarla Es infaltable Cantarla en estos momentos Pero Con mucho cariño Y con mucho amor Vamos a dedicar esta canción Para las mamases Que no están con nosotros No todos tienen la dicha De tener a nuestra madre Con vida Pero Vamos a dedicar Esa canción muy bonita Para las mamitas Que están arriba En el cielo Porque también Las recordamos Las recordamos siempre Son Y siempre serán Nuestros eternos amores Porque las mamitas Arriba en el cielo Brillando como una estrella Siempre será Nuestro amor eterno Venga Que se escuchan los aplausos Para las mamases Arriba en el cielo Tal vez una abuela Una bisabuela Pero para ellas Porque también son Nuestras madrecitas Y las queremos Y las extrañamos Y las adoramos mucho Para las mamitas Aquí presentes Quiero dedicar Con mucho amor Cariño y respeto Más que una canción Una oración de amor Que en esta noche Les vengo a dedicar A todas ustedes Y para las madrecitas Que están Un poquito más lejos De mí ¡Venga, Mariachi! ¡Venga! ¡Venga! Si se la saben Cantan conmigo Si se la saben Van a cantar Con su amigo de Mariachi Venga Dice Tú eres La tristeza Y de mis ojos Que llora En silencio Por tu adiós Me miro En el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Venga Cante conmigo Dice Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero Estar dormido Que despierto De tanto De tanto Y tanto Y tanto Que me duele Que no estés Venga Cante conmigo Dice Como Quisiera Que bonito Cante conmigo Dice Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo he hecho Voy a estar contigo Para seguir Dice Amame Los aplausos Los aplausos Por ustedes Pichalo Que lindo Ojos que Hayan derramado Tantas lágrimas Por penas De dolor De amor De tantas Y despedidas Y despenas Soledades Y eso es todo Lo que tengo Ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste a la angustia De vivir pensando Como siempre En ti Ojos Que me vieron tanto Y que no han vuelto A verte De hasta el sol De hoy Triste De tanto Extrañarte Y de tanto Esperarte De ese De aquel Adiós Soledad Y eso es todo Lo que tengo Ahora Y eso es todo Lo que tengo Ahora Y tus recuerdos Que hacen más Triste a la angustia De vivir pensando Como siempre Y para siempre Y por siempre Eternamente En ti Amor eterno Y eterno Eterno Amor Amor Eterno 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 Amor Venga Los aplausos Por esto Muy bien chicos Gracias con todos Y señores Cabe mencionar Que estamos filmando Toda la presentación Video que les estaremos enviando En el transcurso de la madrugada O la mañana siguiente Aquí a la hija Con ella hemos coordinado A ella se lo mandamos por WhatsApp A ella se lo piden Vamos a enviarle a ella A ese videíto Solamente para terminar Señores Necesitamos foto Para la portada del video Así que nos acomodamos todos Para salir Ok Pasen todos Gracias Y hasta la próxima oportunidad Pasará bonito Nelly Feliz día Mamá Y feliz día Mamacitas Que digo mamacitas Mamacotas Gracias con todos Dice Moreno Mariachi Moreno Chifonte Dice Soy un hombre muy honrado Ay caramba Como todos los presentes Como todos los mariachis A ver Creo que los niños Se acomodan ahí Al costado A ver los niños Todos Todos Que salgamos Echale señores La foto Echale señores La fotito Creo que si entramos Todos A ver La pequeña No quiere Ya no importa Ahí está Ahí está Sientadita ahí Mira Mira Un pajarito Gracias Muy bien chicos Esta es una sorpresa Ya no importa Que salga de espalda Venga Espectacular Muy bien La pequeña La chapamos Venga los aplausos Para ustedes Que se escuchen La palabra Dice Escúchenlo Mira Dice Me gusta guitar Tocarra Me gusta cantar Al sol Mi mariachi Me acompaña Cuando canto Mi canción Me gusta tomar Mis copas Aguardientes Lo mejor También el tequila Blanco Con su sal Le da sabor Gracias con todos Señores Hasta una próxima Oportunidad Y que se escuche fuerte Tres una Por mamá Iggy 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 Los aplausos Para Nelly Feliz día Mamá Dice De mi corazón Gracias con todos Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga Buenas noches Permiso Cristian Moreno Mariachel Moreno Buenas noches Ya nos vemos Dejaremos unas tarjetitas Cualquier cosita Encantados De volverlos a atender Permiso con todos Gracias 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 Gracias